El camino al examen. Christopher dejó a Toby en su caseta. Salió de casa y empezó a caminar calle arriba. A la altura de la gran avenida, un policía le paró y le preguntó «Oye, chaval, ¿a dónde vas a estas horas?» Christopher no le contestó. Puso una cara de inocente y no le dijo nada. «Responde, muchacho. Hola, ¿escuchas?» Christopher siguió callado, con la misma cara que hacía un instante. Acto seguido, aparece un nuevo agente que vestía de color amarillo y marrón. Ya saben que esos colores le ponen muy nerviosos a este joven. Y le inclepa diciéndole con una voz machillona «Hola, me llamo José. ¿Te puedo ayudar?» «Tú, no me gustas», respondió Christopher. «¿Por qué?» Le dice el policía un poco molesto por ese comentario, un tanto atrevido para dirigirse a un agente de la autoridad. «¿Por qué llevas una ropa amarillo y marrón?» «Ah, bueno, no te preocupes. Si es por eso, yo me la quito ahora mismo», dijo con cierta ironía el policía. «José repitió las mismas palabras del comienzo. Se va al día de seguro». «¿En qué podemos ayudarte, amigo?» «Voy a participar en un examen muy importante. No me molesten. No quiero hablar con ustedes». «Vale, vale, tranquilo. No te preocupes. Ahora mismo vamos a poner la sirena. Cortamos el tráfico y te llevamos a toda mecha». «Hola, centralita. Tenemos a un individuo sospechoso. Lo llevamos a la comisaría. Viste una sudadera roja con pantalón vaquero y deportivas blancas. Mediana estatura, pelo negro, ojos marrones. Coincide con la descripción enviada de este joven al que llevamos buscando todo el día. Parece tranquilo, pero está empezando a perder los papeles y a decir cosas raras. Sí, sí, tendremos cuidados». «Dice que va a un examen de matemáticas. Lleva un lápiz y una libreta de apuntes. Esto no es normal. Parece peligroso». «Además, ha reconocido que le gusta leer, dibujar en sus tiempos libres, escuchar música, ir al cine con sus amigos, toma apuntes en clases». «No, no, no tiene el móvil. Y no utilizará las redes sociales ni los videojuegos». «No, no tiene el móvil». 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 «No, no tiene el móvil».